¿Cuánto le falta a tres décimos para ser igual a cinco octavos? Si te preguntarían ¿Cuánto le falta a tres para ser igual a ocho? Tú dirías le falta cinco y eso se obtiene restando ocho menos tres y de ahí sale el cinco. Acá lo mismo solamente que con fracciones. ¿Cuánto le falta a esto para ser igual a esto? Restamos cinco octavos menos tres décimos. O sea lo mismo ¿verdad? Entonces viene por acá. Cinco octavos menos tres décimos. Siempre para restar fracciones empezamos multiplicando esta diagonal primero. O sea cinco por diez cincuenta. Ahora baja el menos por acá baja y ahora esta otra diagonal. Ocho por tres sería veinticuatro. Ahora en la parte de abajo ocho por diez que sale ochenta. En la parte de arriba vamos a restar cincuenta menos veinticuatro sale veintiséis y debajo ochenta. ¿Se puede simplificar esta fracción? A ver primero se empieza viendo si es que tienen mitad ambos números arriba y abajo. Para que un número tenga mitad debe terminar en cero o en dos o en cuatro o en seis o en ocho. O sea en alguna cifra par veintiséis justo si termina en una cifra par y el ochenta también. Así que si tienen mitad. Mitad y mitad. Mitad es como decir divídela entre dos. Veintiséis entre dos es trece. Veintiséis. Ochenta entre dos es cuarenta. Acá cuarenta todavía tiene mitad pero acá el trece ya no tiene mitad porque termina en impar. De hecho el trece lo único que tiene es treceava. Pero acá abajo no tiene treceava así que ya no se puede seguir simplificando más. Así que respuesta final. Trece sobre cuarenta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.